Apenas arrancan las competidoras de la sexta competencia. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por el centro de la pista Candymeister junto al número 5 Molly Howe y un poco abierta a Blue Shikailen a pelear el primer lugar. En el cuarto se viene acomodando del Rey Dolly. Luego trata de hacerlo por dentro es Nicky Shiki. Se quedó el 3 Shinasti en la última colocación. Domina la favorita Candymeister. Sigue la presión de Molly Howe por el centro de la pista. En el tercero intenta meterse Blue Shikailen. En el cuarto está Nicky Shiki. En el quinto intenta movilizarse del Rey Dolly, mientras que el 3 Shinasti está en el último puesto, 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. Candymeister está adelante. Blue Shikailen la presiona por la parte central de la cancha. Al tercero mejora por la parte externa del Rey Dolly. En el cuarto se viene quedando el 5. La llegó a Molly Howe. Otra que se viene acercando por dentro es Shinasti. Se quedó el 1. Es Nicky Shiki en la última colocación. Se defiende Candymeister en el primer lugar. Presiona Blue Shikailen. Ataca la número 3 Shinasti por la parte externa del Rey Dolly. Cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey. Para Candymeister se defiende en punta del Rey Dolly. Por la parte externa corre mucho junto a Shinasti. Del Rey Dolly por fuera y Shinasti por el centro. Shinasti por la parte interna del Rey Dolly. Por la parte central de la cancha. Cabeza a cabeza. Domina el 3 por dentro para un gran final. Aquí está la Raya. Ganó el 3 Shinasti. Segundo del Rey Dolly. Tercero Candymeister. Cuarto para Zicky Shiki. Tocquee. Para Zicky. Gracias.